Vamos a ver que está en Vegas Aquí que está en Vegas Vamos Venga 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 vamos Ya lo mate Ustedes saben Vamos a estar arrastrando Miren mi cara Venga 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 Lo mate Esa Venga 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 ¿No? ¿No? No, this is the part where you take this gun and shoot at the assholes behind them while I drive. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!